¿Qué es la Comisión de Educación? ¿Qué es la Comisión de Educación? Ese objetivo no tiene que ser otro que no es la publicación de la escuela y así mantendríamos tanto las 350 alumnos y alumnos como los 40 puestos de trabajo de trabajadores y trabajadoras y no se puede probar cómo el Partido Nacionalista Vasco se ha quedado solo respecto a su posición con la Miragrosa. Desde el resto de partidos se ve que hay interés por buscar una alternativa. Incluso el PSD ha planteado la publicación como alternativa, al contrario de lo que hace en el municipio de Baracaldo, donde ha negado esta posibilidad. Y bueno, desde Irabas y Baracaldo consideramos que mientras todos los grupos políticos estamos buscando cómo salvar esta situación, que 350 menores puedan seguir con un proyecto educativo en el que creen sus familias, que 39 trabajadores y trabajadoras puedan continuar con su labor. El PNV lo único que hace es echar balones fuera y eludir responsabilidades planteando la escolarización de los menores en otros centros. Hasta el punto de haber hecho una propuesta para hacernos un conjunto en un colegio que ya de por sí está masificado y lo que va a llevar a reducir la calidad educativa de este centro. Así que desde aquí pedimos un poquito de cordura y visión al PNV para que empiece a plantear cuáles son los pasos que hay que dar, que a nuestro juicio tienen que derivar en la publicación y de esta manera no sólo salvar la situación del Colegio de la Milagrosa, sino también empezar a evaluar la red de centros públicos y concertados que tenemos en el País Vasco.